...del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, queridos y queridas compañeras, compañeros, como dice Vanessa Parase aquí, no es fácil, por los recuerdos que le vienen a uno a los botones de la presencia viva, de la huella viva de nuestro comandante Hugo Chávez. Quiero saludar a María de manera especial, hija de nuestro comandante Chávez, hija nuestra de todos nosotros. Compañeros ministros, ministras, primera combatiente, camarada compatriota Cilia Flores, viceministros, periodistas y muchos periodistas camaradas aquí, gente que ha luchado por la verdad toda la vida y que le tocó enfrentar toda la manipulación en la época oscura y tétrica, en que la burguesía con sus medios y su poder político y policial imponía sus verdades, su violencia, su lógica. Aquí hay muchos, Cristina, Elena Salcedo, E.A. Herrera, Hindú, bueno, Walter, imagínense ustedes, Tania, entre los que puedo divisar en este momento así, Vanessa, Ernesto Villegas, que viene de la Villegada, aunque Mario y Vladimir anden por caminos que no deberían andar. Aquí tienen su puesto de lucha cuando quieran venirse por acá, Mario y Vladimir. No tienen nada que hacer con la ultraderecha por allá. Me perdona, Ernesto, el comentario. Bueno, Lil Rodríguez, ¿no? Lil, que es la experta en salsa, sí, la experta en salsa más importante que hay en el Caribe y en América Latina. Por ahí hay uno de la derecha, pero ese perdió todo lo que tenía. Muy estudioso de la salsa. Bueno, estamos aquí, pedimos una transmisión conjunta que llaman en Venezuela cadena. No sé por qué la llaman cadena, es porque conectan en cadena todos los medios, ¿verdad? Porque cadena está más vinculado a la opresión. Y las cadenas de la revolución que el comandante Chávez constituyó tienen más que ver con la liberación de la conciencia, del pensamiento, del alma. Por aquí están de las nuevas generaciones, Miguel Ángel Pérez Pirela, pues, que va cayendo y corriendo. También destacado compañero de la batalla de ideas permanente. Me perdonan lo que no nombro porque de pronto no lo diviso. Dios en escarrillo, que le acabamos de dar un premio. Fundador del periodismo revolucionario también. Hoy estamos conmemorando, para quienes nos escuchan en radio y televisión a nivel nacional, estamos conmemorando los 195 años de que se conoce el primer día que circuló el correo de Lorinoco de Bolívar, que es el mismo correo Lorinoco que refundó Chávez. Es el mismo correo Lorinoco con los mismos objetivos. Bueno, y al final, con las mismas armas, las armas de Bolívar, la verdad, la verdad antiimperialista en primer lugar. La verdad antiimperialista que derrumba las mentiras imperiales de las transnacionales de la información, la verdad antioligárquica también, la verdad democrática de la batalla de las ideas y los valores. Yo hoy, empezando estas palabras, habiendo escuchado a Vanessa y habiendo recibido y entregado este amor compartido que es el premio nacional de periodismo, a 195 años, precisamente en Venezuela se conmemora el día del periodista, el mismo día que se conoce circuló el correo Lorinoco y tiene una gran significación. fue Guillermo García Ponce, gran revolucionario de todas las épocas, estuvo en la Junta Patriótica con Fabricio Ojeda en 1958, que Arle Herrera no estuvo porque llegó tarde, era muy chiquito, estaba por el tigre por allá, por el tigrito. Bueno, 195 años, Guillermo García Ponce preso en el cuartel San Carlos, inició la campaña para la constitución de los gremios de los periodistas, que quedaba en la avenida Andrés Bello, la ABP, Asociación Venezolana de Periodistas, que era un centro de resistencia popular. A la ABP llegaban todos los movimientos estudiantiles, sindicales, todos los familiares perseguidos, torturados, desaparecidos, llegaban a la ABP, porque en la ABP se conectaban con esta generación luminosa de periodistas, donde algunas de ellas están aquí, no sé si decirle Santos Amaral, también anda por allí, le damos un abrazo. Y lograban conectarse con la posibilidad de que distintos sectores de la sociedad supieran los agravios, productos de la represión tremenda que hubo en los años 70 y 80 en el país. Y fue Guillermo García Ponce que impulsó el movimiento, que dio como resultado la declaratoria del Día Nacional de los Periodistas y las Periodistas, y diríamos Día Nacional de la Comunicación, que va mucho más allá del ejercicio de una profesión especializada en las comunicaciones. Porque realmente, si nosotros vemos el transcurso de la Revolución Bolivariana, en los últimos 14 años, ha surgido un nuevo concepto de la comunicación, que va más allá del concepto que manejábamos tradicionalmente de la comunicación como un hecho social de los periodistas o de las periodistas o de los medios de comunicación en sí. Hugo Chávez encarnó, él encarnó el nuevo concepto de comunicación. El propio Hugo Chávez, yo lo estaba pensando, nuestro comandante querido, lo estaba pensando cuando Vanessa dijo, el emisor, el receptor, los conceptos básicos tradicionales del periodismo mundial y nacional, aquí hay varios profesores, ilustrados profesores de las escuelas de comunicación social, solo faltaría el azar de Arranja, el fundador con Héctor Mujico de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. El comandante Chávez, él era el mensaje, porque su vida, su ética, su capacidad de encarnar la historia de un pueblo, se convirtió en un mensaje. Su propia voz, su imagen, su sonrisa, su forma de ser, su forma de actuar, la filosofía que representó y que construyó, se convirtió en un poderoso mensaje que lo transformó todo. Desde siempre, quizás lo conocimos, la mayoría de nosotros, un 4 de febrero. Y cuando Vanessa leía el mensaje, concentrado, obligadamente concentrado por las circunstancias, estaba detenido. Y va a ser la cosa más terrible que puede hacer un revolucionario, que es llamar a la rendición a sus tropas insurrectas, que están combatiendo. Y concentró, en un minuto y medio, 500 años de historia. Logró concentrar, en un minuto y medio, con la humildad, con el reconocimiento a sus combatientes, logró concentrar el reconocimiento de derecho histórico que estaba desarrollando, su explicación ante el pueblo venezolano, pero además la esperanza hacia dónde íbamos, cuando lanzó el por ahora. Cuando dijo, más temprano que tarde, evitemos nuevos hechos de sangre. Por ahora no fue posible. Más temprano que tarde, nuestro país tendrá que enrumbarse hacia un destino mejor. 500 años de resistencia, de búsqueda, de luchas, de todo tipo, políticas, militares, ideológicas, culturales, se concentraron en un momento estelar de nuestra historia, 11 y 20 de la mañana del 4 de febrero de 1992. Y allí nosotros, todos, conocimos y reconocimos, unos más, otros menos, el huracán que se venía sobre Venezuela. El despertar de las conciencias, el despertar del ánimo nacional, del espíritu nacional, el inicio de la construcción de los nuevos valores, de la nueva venezolanidad. Así que, esto que nos ha descrito nuestra compañera Vanessa Davis, también extraordinaria periodista, que ha logrado compaginar, ha logrado concentrar en su ejercicio como periodista de prensa escrita. Y todos los días en la televisión, la capacidad crítica llena de inteligencia y de valores. Y a ver qué decirlo. Porque cuando uno los ve a ustedes, queridos compañeros y compañeras, y ve varias generaciones de comunicadores sociales, algunos periodistas, en la mayoría, graduados en las universidades, pero otros comunicadores de la batalla de los valores y las ideas de esta época de la nueva revolución del siglo XXI, uno reconoce que no solamente Hugo Chávez encarnó una idea, él fue un mensaje, sino que fue capaz de sembrar y dejar una cosecha extraordinaria de valores de hombres y mujeres capaces de ir a defender esas ideas a lo largo y ancho de la patria. Ustedes representan parte del legado vivo de lo que el comandante Chávez nos dejó. Cada reportero gráfico, cada hombre y mujer que escribe, cada uno de ustedes que aparece en televisión, que está en la calle defendiendo la verdad a nivel nacional, a nivel internacional. Ustedes son el legado de Chávez. Cuando nosotros decimos, cuando nosotros decimos, en esta batalla de modelos, ¿verdad? Lamentablemente, del lado de la oposición a la revolución ha terminado todo en donde tenía que terminar. A una revolución auténtica como la que ha levantado nuestro comandante Chávez y nosotros continuamos, bueno, le ha surgido al frente una contrarrevolución y no tenemos ninguna duda cuando asumimos el concepto. Y ahora que hemos llegado de Europa recientemente y conversamos con los intelectuales y luchadores sociales en Italia, en Francia, en Portugal y de otros lugares de España que vinieron, no tenemos ninguna duda que el fenómeno de rebrote fascista, peligroso rebrote fascista en los grupos dominantes que han controlado por la vía del poder y del dinero. La oposición venezolana es un fenómeno histórico de gran preocupación mundial, no sólo venezolana y que además se conecta perfectamente con el rebrote también de corrientes que están destruyendo la Europa y están amenazando la paz y la estabilidad de este mundo en este momento. Es lamentable, pero es así. La derecha destruyó el ejercicio del periodismo en Venezuela. Es así. ¿Por qué? Porque en primer lugar, bueno, alinearon lamentablemente alrededor de la mentira, la manipulación y la guerra psicológica a un conjunto importante de mujeres y hombres egresados de las escuelas de periodismo en Venezuela. Y mataron la esencia del periodismo, que es decir la verdad, testimoniar la verdad, contar la verdad, ser objetivos. Lo asesinaron. Y a la crisis ética del periodismo que fue detectada muy temprano en el 2001-2002 y que abrió un debate en el gremio periodístico y abrió un debate en la sociedad venezolana con profundos deseos de comunicar directamente el mensaje, las ideas desde el pueblo hacia el pueblo, emisor receptor pueblo-pueblo. Bueno, bueno, surgió un poderoso movimiento comunicacional liderado por una poderosa ética que ustedes encarnan. Cada uno de ustedes en los medios, ustedes tienen que sentirse orgullosos de haber sido leales a Chávez en todas las batallas que nos ha tocado librar, en las que nos tocó librar con él, aquí físicamente, y las que nos está tocando librar hoy, con él, en sus ideas, en su legado, en su ejemplo, en el compromiso que tenemos con el futuro. Y surgió... ...de varias generaciones de comunicadores, periodistas y comunicadores, bueno, surgió este inmense poder comunicacional que tiene hoy Venezuela la patria. ...que tiene la revolución bolivariana. Hay que ver cuántas cosas, ¿no? Cuando estábamos estudiando este evento, porque antes de cada evento, el método Chávez, pues, María lo conoce muy bien. Hay que estudiar mucho para prepararse, ¿no? ...conocer bien. Bueno, y uno se va enterando de las cosas, ¿no? ...del trabajo y del proceso que está detrás de cada uno de ustedes que han sido premiados el día de hoy, 27 de junio del 2013, con el Premio Nacional de Periodismo. ¿Cuánto trabajo detrás del Correo de Lorinoco? ¿Cuánto trabajo detrás de todas las producciones radiales, de las producciones documentales? Préstame el libro. ¿Detrás de la investigación, del humor? ¿Cuánto trabajo y calidad hay? Aquí, por ejemplo, compañero José Rafael Gutiérrez Chirinos, ¿verdad? ¿Dónde está José Rafael Gutiérrez? Aquí está, que recibió Premio Nacional de Periodismo a esta investigación. Aquí la tienen, mira. José Rafael, venezolano, de Falcón. Bueno, yo le dije que hace como 30 años yo leí un libro de un creador mexicano que estudiaba el mensaje real de los cómics. Y estudiaba, bueno, para la época, las comiquitas de la época, ¿no? Superman, Popeye... ...Pato Donner, Batman... Aquí el compañero, mire, dice, la interpretación del cómic en la formación de comunicadores sociales. Y hace un análisis desde Venezuela, desde esta Venezuela, despierta, revolucionaria que nos ha dejado el comandante Chávez, de los valores de los cómics, en la formación de los valores que en la sociedad van corriendo. Detrás de cada uno de ustedes hay todo un proceso. Ustedes expresan cada uno en su trabajo. Que ha dado como resultado en este año haberle otorgado a través de la Fundación Nacional de Premio Nacional de Periodismo, que preside nuestra muy conocida y prestigiosa licenciada Milagros Pérez. Conocida y querida por varias generaciones de periodistas venezolanos. Y bueno, todo el grupo de compañeros y compañeras que forman parte del equipo que ha llevado adelante la Fundación del Premio Nacional de Periodismo, su jurado, la compañera Modaira Rubio, también representante del jurado calificador. que ha ido llevando y ha ido clasificando y calificando el trabajo de centenares afortunados en nuestra patria, tener centenares y hasta miles de comunicadores, comunicadoras, experiencias de comunicación diaria, quizás los más conocidos y famosos, sean algunos los que están aquí. Se ríen Miguel Ángel Pérez Pirela porque son famosos, pues. Salen todos los días, Vanessa. Walter es famoso más allá de nuestras fronteras, ¿no? A Walter lo ven en varios idiomas. Uno va para los países árabes y ve dosier traducido al árabe. O a donde vaya, pues. Ahí está Walter diciendo las verdades del mundo que más nadie dice. Pero más allá de los más conocidos y famosos, reconocidos y queridos también, están el trabajo todos los días, como nos decía el compañero Ernesto Villegas. Fíjense ustedes, aquí están los milagros de Chávez en la tierra. En el año 1998, en radio AM y FM, que escuche nuestro país entero y que escuche el mundo, porque todos los días dicen que Chávez impuso una dictadura, que yo soy el continuador de la dictadura, que la diferencia entre Chávez y yo es que yo soy un burro, dicen ellos, todos los días dicen, este es un burro. Subestiman, a nosotros no subestiman, que siguen subestimando al pueblo. En 1998 había 511 emisoras de radio que llaman comerciales, ¿no? Comerciales, o sea que están en manos de alguna empresa. Bueno, en el año 2012, de 511, esto había subido a 679 medios radiales llamados comerciales. Y yo podría decir hoy, algunos me podrían criticar, o nos podrían criticar desde el campo revolucionario, y el 80% de estas radios, todos los días, a toda hora, están, hable que hable, hable que hable, en contra de la revolución bolivariana, del gobierno revolucionario. Estuvieron 14 años, hable que hable, en contra del comandante Chávez, vilipendiando, mintiendo. Pero esta es la realidad, más allá de la discusión que se podría dar sobre los criterios de su existencia y su funcionamiento. Emisoras del Estado, del Estado revolucionario, cuando se hable del Estado, no es el Estado burgués capitalista, ¿no? Del Estado en transformación, de 36 emisoras, a nivel general, pues, del país, hay 111 emisoras, funcionando allí, en municipios, en los estados, a nivel nacional, fortaleciéndose, que hay un grupo de periodistas, por ejemplo, de YBKMundial, de Radio Nacional de Venezuela, que están dando la batalla todos los días, por la verdad, por la información, a nivel de radio, a nivel de radio, fíjense ustedes, comunitarias, 1998 radios comunitarias, cero, año 2012, 249 radios comunitarias. Debería haber 2.000. Y sobre todo el apoyo, para que ellas tengan la capacidad de producción, mientras mejor producción, más calidad, y tendremos radios públicas, sean comunitarias o del Estado, con público. Porque es muy importante, ¿verdad?, que una radio sea escuchada cada vez por más personas, que pueda comunicar a cientos, a miles y a millones. Es un debate que hay por allí, en distintos niveles, de mejorar la calidad de lo que hacemos. Y cada vez atraer con lo mejor, atraer a las mayorías. A nivel de televisión, televisoras, pues, en el país, en el año 1998, había 36 televisoras llamadas comerciales, aquí en este papel, o sea, que están en empresas. En el año 2012, 14 años después, 66 emisoras, casi el doble de las emisoras de televisión. Bueno, todo esto es un fenómeno que hay que evaluarlo a distintos niveles, ¿verdad? El fenómeno de la multiplicación de los medios de comunicación. Televisoras del Estado. De 8 televisoras del Estado a 14. Modesto. Es modesto el crecimiento. Sobre todo ha crecido la calidad a las televisoras del Estado. Hoy es muy distinto el llamado Canal 8, que se le decía antes, venezolana de televisión. La venezolana de televisión que tenemos hoy, bueno, opinión de gente del mundo, aunque el comandante Chávez era muy crítico y exigente, él aceptaba opiniones de que, bueno, gente distinta en el mundo que la televisión venezolana, y venezolana de televisión particularmente. Y Telesur eran de las mejores televisoras del mundo, por su calidad en la presentación de la información, por su programación, por la capacidad para dar la batalla, por la paz, por la verdad, por la vida y por la democracia. A nivel de televisoras comunitarias, que es un fenómeno, de 0 televisoras comunitarias, 39 televisoras comunitarias hay hoy. Esas también hay que trabajar por mejorar su capacidad, sobre todo ahora con la TDA, la Televisión Digital Abierta. Todas estas televisoras, ahora se están constituyendo la Televisión Militar, por lo menos el primer canal de Televisión Militar. Eso va a ser un fenómeno. Ojalá lleguemos a 10 canales de Televisión Militar, para mostrarlo todo lo que hacemos en la Fuerza Armada. Todo lo que hacemos en la Fuerza Armada. Por ejemplo, ahorita estamos en el proceso de ascensos. ¿Verdad? Estamos en el proceso de ascenso. Eso no es fácil, déjenme decir. Comandante Chávez. Si algo era el comandante Chávez, era un soldado, líder militar. ¿Verdad? Firme, claro, conocedor de la vida militar. Él nos enseñó algo, pero no es lo mismo. Yo les digo, me he concentrado y les digo a los oficiales de nuestra gloriosa Fuerza Armada, que es otro de los milagros de Chávez en la tierra, bueno, que yo como comandante en jefe, para eso me dejó el comandante Chávez, y ustedes me eligieron. Como comandante en jefe constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estoy personalmente concentrado, estudiando todas las listas, desde sargentos técnicos, primer teniente, teniente hasta teniente coronel, hasta generales de división y más allá. Estudiando, estudiando, personalmente, con asesoría, buscando opiniones. Hoy pensábamos publicar ya la lista definitiva de primer teniente, teniente coronel, no, hay que seguir estudiando. Y me voy a tomar unas 48 horas más para seguir personalmente estudiando, porque es una responsabilidad frente a una patria, de trabajar correctamente todos los elementos evaluatorios para ser justos, objetivos, transparentes y cumplirle al legado del comandante Chávez. Eso es una noticia por ahí, porque ustedes la... El canal militar, estábamos hablando. El canal de la clase obrera. Ah, la burguesía puede tener canales en el mundo. Y la clase obrera no puede tener, ¿por qué? Porque somos burros, como dicen ellos. No, este es un burro porque este es un chofer, dicen. Ellos desprecian. Fíjense que yo fui a Haití y salió dos o tres de los patiquines estos, pelucones, de la oligarquía fascista, a decir, ¿qué va a hacer Haití? Va a regalar la plata de los venezolanos. Ah, ¿qué vamos a buscar Haití? Pobreza, atraso, racismo contra el pueblo de Haití, racismo contra nuestros hermanos del Caribe, es el mismo racismo que sienten hacia nosotros. Esta oligarquía, esta derecha fascista, si tiene uno de sus componentes ideológicos, ese fascismo revuelto que tienen en el alma y en el cerebro, uno de sus componentes es el racismo, hacia los pobres, hacia nosotros, hacia los hijos de los esclavos, hacia los herederos del pueblo mestizo, indio, esclavo, luchador de tanto tiempo, blancos, pobres también, que en 200 años nos terminamos constituyendo como pueblo. Y gracias a Dios y a la Virgen, como dice el pueblo, tuvimos un Hugo Chávez Frías, que nos despertara, nos condujera, y nos llevara a la victoria, y nos pusiera en el carril de la historia verdaderamente. Entonces, con la televisora digital abierta, nuestra fuerza armada, la clase obrera venezolana, la juventud venezolana, que están armando también uno, dos, tres canales, un grupo de muchachas, de muchachas y muchachos, de las bandas urbanas, bandas rebeldes y urbanas, nos pidieron que querían tener un canal. Yo le dije, bueno, dentro del esfuerzo que está haciendo la juventud, hagan un solo canal arrancandito, como dice, para empezar por algo y bien. Y más adelante, bueno, ¿por qué nosotros, si existe MTV, que se llama, verdad, en el mundo? ¿Quién hace MTV? Los dueños la dijera. Y lo hacen bien, ¿verdad? Los canales buenos, de calidad, video. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer de aquí algo parecido, verdad? ¿Por qué? Somos mochos, somos, ¿qué? Burro, como dicen ellos. Los burros. Burro TV, pues. Un canal de diversiones, Burro TV, para lucha ideológica, yo le dije a las bandas rebeldes, a las bandas urbanas, vamos a un canal de televisión musical venezolana y latinoamericana, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Dirigido por Lill. Dirigido, no, Lill sería de salsa. Un canal de salsa, ¿verdad? Por ahí vi que Cheo Feliciano declaró que tiene cáncer, ¿no? Bueno, desde aquí, a nombre de Venezuela, acompañamos con nuestras oraciones a ese gran cantorro de la salsa caribeña que ha compuesto con tanto amor, bueno, canciones para el pueblo del Caribe y más allá, a Cheo Feliciano. Así que, este fenómeno de la comunicación, ¿no? Ahora, con la televisión digital abierta, se abren todas las oportunidades, todas. Y también Chávez nos lo dejó. ¿A qué se ríe todavía, miren, muchachos? ¿Se acuerdan de Burro TV? Está riéndose el solo allá, ¿recuerdan? Este, nos dejó la televisión digital abierta, que tiene todas las posibilidades de crecimiento cuantitativo, pero depende de lo cualitativo. Podemos tener 20, 50, 100, y ustedes dirán que es exagerado. 200 canales podemos tener a nivel nacional. Es cuestión de tiempo, de inversión. Bueno, aquí tenemos a Winston Vallenilla, pues, uno de los muchachos valientes de esta juventud artística que se alzó y dijo, no, creó en Chávez y movió con Chávez. Digan lo que quieran decir los fascistas. ¿Y cómo lo han atacado y lo persiguen? En estos días atacaron a su esposa con su niña porque fue un supermercado a hacer un sábado, pues, el mercado de la casa. Y unos enfermos la persiguieron insultándola. Aquí está Winston Vallenilla. ¿Por qué? Winston y 100 Winston no pueden tener en alguna oportunidad de su vida posibilidad de desarrollar un canal de telenovelas, de diversión nacional, venezolana, que transmita nuevos valores, ¿verdad? Para la paz, para la vida, para la convivencia, para la alegría de nuestro pueblo. ¿Cuántas cosas se pueden hacer? Así que, este fenómeno de la multiplicación, de las libertades, de opinión, de la batalla de ideas, bueno, es un fenómeno comunicacional vinculado a la revolución cultural que encarnó el comandante Chávez. Por eso es que cuando la derecha fascista sale a decir que el premio nacional de periodismo que se le entregó al comandante Chávez como gran comunicador del siglo XXI no se lo merece, es una de las cosas más viles, más bajas, más mezquinas que nosotros hayamos visto contra el comandante Chávez. Porque el comandante Chávez ellos pueden hacer la crítica que quieran hacer, pero decir que el comandante Chávez no se merece que se le reconozca como un gran comunicador, como un gran polemista, como un gran batallador democrático de las ideas del siglo XXI, sencillamente es una expresión de bajeza y de mezquindad propia de esa derecha mezquina, fascistoide que hay en Venezuela. Por eso cuando le entregamos a María y con María se lo entregamos a él y con María se lo entregamos a todas sus hijas, hijos, a su madre, a su padre, este premio nacional de periodismo se lo entregamos con la convicción de que el comandante Chávez se merece este premio en primer lugar y en segundo lugar que el pueblo venezolano de manera amplia y absoluta estoy seguro acompaña este reconocimiento al comandante Hugo Chávez porque el comandante creó tuvo la capacidad de generar mil revoluciones del pensamiento de la forma de ser de la forma de actuar decía Vanessa el comandante el comandante Chávez nos hizo mejores seres humanos y es así hizo una mejor sociedad abierta totalmente al debate de las ideas un pueblo libre hoy tenemos un pueblo libre libre de ideas que anda por la calle opinando criticando haciendo diciendo construyendo una sociedad absolutamente abierta al debate que jamás él en vida y nosotros hoy viviendo por él se ha perseguido a nadie por sus ideas jamás en todo caso algunos representantes de esos sectores de la derecha bueno siempre están involucrados en diversas tropelías por ejemplo como la de hoy lo que pasó en la flor de Venezuela en Barquisimeto típico del fascismo ustedes vieron un escándalo desde la mañana diciendo que hordas de chavistas pintaron la flor de Venezuela con consignas y entonces aparecieron las imágenes de consignas Chávez vive viva el PSUV etcétera Henry Falcón tal cosa típica acción de grupos fascistas uno de los mecanismos del fascismo en el mundo conocido y más allá del fascismo de las formas extremas que ha tenido la derecha de existencia en los últimos tres siglos es hacer ataques violentos repudiables por la población y asignárselos a sus adversarios o a quienes ellos quieren destruir sobre eso hay historias de historias claro nosotros veníamos eso lo descubrimos ahora que fuimos a gobierno de calle en Lara y de repente en las inspecciones de calle el pueblo nos dijo vengan para que vean la flor de Venezuela ustedes saben que es la flor de Venezuela la flor de Venezuela es una obra de arte que mandó hacer el comandante Hugo Chávez para la representación de Venezuela en Hanover Alemania en el año 2000 y se le encargó a Fruto Vivas y Fruto Vivas que es un arquitecto quizás el arquitecto vivo en América Latina más importante que hay hoy por hoy Fruto Vivas hizo una hermosura y luego el comandante Chávez dijo vamos a traernos la flor de Venezuela para Venezuela y dijo se la regaló al Estado Lara y se la regaló al Estado Lara y se hizo una inversión pues es una cosa extraordinaria maravillosa no la conocemos no la conocemos ojalá todos ustedes que son periodistas saldrán saldrán de aquí de esta reunión a escribir y hacer reportaje sobre la flor de Venezuela para que la conozcamos es una hermosura realmente bueno ¿cuál es la sorpresa? bueno la flor de Venezuela está bajo la responsabilidad del gobernador Jerry Falcón que él se hace vender como el no como dicen no pun ultra eso mismo es de la eficiencia y el gobierno maravilloso nosotros nos sorprendimos de como está el Estado Lara abandonado abandonado totalmente pero nos sorprendimos aún más de como la flor de Venezuela que es un regalo especial del comandante Chávez para el pueblo del Estado Lara estaba abandonada en el piso destruida y empezamos poco a poco bueno y como surgió la denuncia y ahí está alguna de las fotos de la destrucción mira esto se llama eficiencia comunicacional ahí está abandonada destruida más nunca la abrieron en su esplendor frutos vivas el domingo pasado en una entrevista que le hicieron en venezolana televisión el sábado yo lo estaba viendo y hizo la propuesta de que le declaramos patrimonio cultural de Venezuela iniciáramos su recuperación y yo le dije que sí que lo íbamos a hacer efectivamente bueno comenzó el debate en el campo de la politiquería porque si el debate se da en el campo de la política y de los resultados es distinto si sale Henry Falcón y dice bueno estaba un poco descuidado acabo de destituir a la persona que estaba encargada es otra cosa y dice vamos a hacer una reunión para recuperarla la hubiéramos hecho ¿verdad? porque nuestro objetivo es que eso funcionara a no salir mismo insultar al ministro Andrés Gizarra al ministro de cultura y se puso muy nervioso él de por sí es nervioso yo lo conozco bien él es asustadizo el 11 de abril en la tarde yo lo llamé y estaba temblando del 2002 para decirle que se viniera para Caracas por eso son cuentos de cuentos que tenemos no pero entonces qué casualidad de la vida amaneció hoy pintada de rojo destruida ah ¿para qué? para tapar todo querían con un solo tiro matar dos pájaros ¿qué llaman? tapar la verdad del video que denunciaron ayer Jorge Rodríguez Ernesto Villegas que se olvidara y en segundo lugar tapar el desastre de la destrucción de la flor de Venezuela en Marquisimeto y que ya ya el debate no es el abandono de flor de Venezuela no ahora el debate es que los chavistas destruyeron porque la pintaron ya el debate no es que Ramón Guillermo Abelero se fue al departamento de estado decir que había que profundizar la crisis el desabastecimiento la electricidad para derrocar a Maduro ya ese no es el debate el debate es que los chavistas son violentos ahí está la manipulación el debate de todos los días la batalla de todos los días yo acabo de firmar compañeros y compañeras y le acabo de entregar para su publicación mañana a primera hora el decreto declarando la flor de Venezuela en Marquisimeto patrimonio cultural de Venezuela y la vamos a recuperar la vamos a recuperar hagan lo que hagan los fascistas la vamos a recuperar y yo llamo a los comunicadores populares a los movimientos ecologistas a los movimientos culturales yo quiero entregarle la flor de Venezuela a los movimientos sociales no va a ser para el gobierno nacional no se la entrego a los movimientos ambientalistas culturales comunicadores porque yo confío que el pueblo organizado los teatreros ¿verdad? los que hacen teatro los que hacen poesía los artesanos tan hermosa artesanía poesía y teatro que se hace en Lara y en Centro Occidente en general yo confío en los ecologistas en los movimientos juveniles yo le voy a entregar esa flor de Venezuela a nombre de nuestro comandante Chávez a quien él se la regaló al pueblo de Lara y la voy a apoyar con todo con todo y que fruto viva es hasta allí vamos a crear una fundación que la presida fruto viva porque si a alguien le duele y ama su obra es fruto viva y deberíamos darle gracias a Dios que tenemos un fruto viva entre los venezolanos una gloria artística de toda América bueno querido compañero esta es la batalla de todos los días si en algún lugar en algún acto se justifica la batalla de noticias y a través de la noticia la batalla de la verdad de las ideas es un acto de estas características y nosotros tenemos que estar muy pendientes ellos están buscando la violencia otra vez siempre nosotros lo que pasa es que la revolución ha tenido la capacidad para neutralizarlo a veces nosotros neutralizamos cosas que no se saben y quedan calladitas a veces hasta mejor como decía José Martí en silencio a veces tiene que ser o en silencio ha tenido que ser hay otras que las denunciamos y logramos neutralizarla hay otras que las denunciamos posterior porque nos sorprenden como el caso de verdad y nunca pensé que hubiera una mente tan malvada que para tapar su maldad y su desidia y su abandono fuera a pintar la flor de Venezuela para echarle la culpa a otro es de verdad una mente malvada que sea el pueblo de Lara quien saque sus propias conclusiones y el pueblo de Venezuela así todos los días hay emboscadas violentas que están preparando porque se les enfría el guarapo y se les enfrían los escenarios de violencia por ejemplo el sábado que viene el video que ellos sacaron ayer forma parte de la denuncia de la plan de violencia que ellos tienen el sábado que viene ellos tienen están frotándose las manos porque han fracasado con el intento de convertir el llamado para universitario del 15% de las universidades del país en el gran conflicto que genere la insurrección en Venezuela ustedes saben quiénes están detrás de eso hay un personajillo que fue alcalde aquí en la ciudad aquí cerca traje los planes violentos yo le he ordenado a los cuerpos de seguridad muy pendiente con ese personaje y si se equivoca le vamos a poner los ganchos como dice tiene planes para el sábado ensangrentar la ciudad así lo denuncio a los movimientos universitarios a los movimientos universitarios no tienen razones para hacerle perder a los muchachos sus clases ayer veníamos caminando por el círculo militar por el laguito estábamos caminando por ahí y pasó una muchacha estaba trotando de 20 años y se paró ella estudia en la universidad central de Venezuela odontología es capaz que nos está escuchando y se me acercó pasó corriendo para allá y después se regresó corriendo para acá y iba caminando y me dijo presidente por favor haga algo ya nos hicieron perder el semestre haga algo y yo le dije que he hecho todo lo que se puede hacerle y más pero esta gente está empecinada y enloquecida y están ciegas en su odio le dije primer lugar los rectores y rectoras y en segundo lugar los cuatro dirigentes de la llamada APUP o FAPUP 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 ¿no? y APUP también todos ellos los que le están saboteando las clases a los muchachos no tienen razones no tienen razones si es por presupuesto tienen garantizado el presupuesto hasta el 31 de diciembre y en el 2014 y en el 2015 y el 16 y el 18 y los años que están por venir lo tienen garantizado al pelo y tienen garantizado ¿ustedes saben qué? porque así lo dejó el comandante Chávez preparado tienen garantizado su acceso gratuito a la educación universitaria prendan dosier todos los días porque ustedes no ven dosier deberían pasar dosier por cadena para que lo vea todo el mundo prendan dosier y ustedes vean ¿qué está pasando en la educación universitaria? en la comarca o en Europa ¿tienen derecho los estudiantes en edad universitaria a la educación pública gratuita directa y de calidad en algunos de estos países llamados desarrollados de Europa? ¿tienen derecho a la educación pública gratuita y de calidad y directa en los Estados Unidos? no no la tienen vean ustedes donde la tenían se la quitaron o no Walter donde la tenían se la quitaron y en Venezuela donde no la teníamos el presidente Chávez se la dio de 700 mil estudiantes oigan bien de 700 mil jóvenes comandante Chávez subió a 2 millones 500 mil jóvenes que hoy estudian diversas carreras y no se les cobra ni medio ahora donde la derecha gobierna le quita el derecho al estudio a la juventud no tienen razones presupuestarias no tienen razones legales porque tienen garantía de su derecho al estudio y no tienen razones reivindicativas hemos hecho un tremendo esfuerzo ustedes saben cuánto cuesta la convención la normativa laboral que acabamos de firmar con los gremios de obreros empleados trabajadores y profesores que legalmente de acuerdo a la constitución y la ley del trabajo se sentaron a conversar discutir y acordar los mejores convenios que se hayan acordado jamás ustedes saben cuánto nos cuesta 13 mil 500 millones de bolívares un platal pero los conseguimos de los fondos que el comandante Chávez dejó organizado con placer con amor porque sabemos que ese dinero va a fortalecer la capacidad de trabajo y la vida de los trabajadores de los asalariados sean profesores obreros o empleados y de su familia no tienen razones reivindicativas no la tienen ellos pedían que no nos da 180% aumento este año o huelga general ellos saben que están locos cuando usted no quiere resolver algo usted propone lo peor ¿verdad? entonces no propongan 300% hay ¿quiénes son las víctimas de estos gremialistas de la derecha y de estos rectores? ¿quiénes son las víctimas directas? ellos no pierden nada porque están cobrando sus sueldos en sus casas cobran sus sueldos sin trabajar las víctimas son los muchachos el 15% porque hay un 85% que está en el sistema público universitario que se están graduando de médicos de abogados de ingenieros de sociólogos de economistas felizmente con sus familias se están graduando ya es un gran logro ¿verdad? que el 85% de la matrícula más de 2 millones de jóvenes venezolanos estén sacando su semestre su año porque donde gobierna la revolución donde dirige la revolución hay clase hay producción hay vida la sociedad funciona pero donde la derecha pone sus garras le quita los derechos a la gente donde gobierna la derecha le quita los derechos así de sencilla entonces ellos están preparando para el sábado no se va a dar pero lo tengo que decir o sea como yo me quedo con esta información esto es parte de la escuela de Chávez esto no lo enseñó él esto no lo sabíamos nosotros ¿quién lo sabía? hace 10 años 15 años que al pueblo hay que mantenerlo informado correctamente orientado permanentemente ¿ah? para que todos sepamos que hay que hacer en cada coyuntura en cada momento no va a suceder pero tengo que decírselo los grupos de ultraderecha uno de ellos encabezado por este patiquín que tiene varios juicios ya están preparando violencia y si mira solamente parten un vidriecito así pequeño el próximo sábado mira nosotros vamos a actuar digan lo que digan así digan que son perseguidos políticos con la constitución en la mano para garantizarle la paz al pueblo con la constitución en la mano lo repito y lo repito con la constitución en la mano para garantizar la paz la paz ustedes se acuerdan cuando ellos querían el golpe de estado 15 y 16 de abril ¿verdad? ellos y que el 17 el miércoles iban a hacer una marcha hacia Caracas no hay que estar con mucho cuidado frente a ellos frente a esos grupúsculos porque están buscando todo el tiempo todo el tiempo están buscando una oportunidad para desestabilizar hacer daño ellos se alimentan del caos de la violencia o no ese es su oxígeno natural la sabia que le corre por las venas a ellos así como para nosotros la sabia que nos alimenta a nosotros el amor las ganas de hacer las ganas de patria el amor al futuro para ellos eso es el caos la violencia porque ellos dicen que del caos y la violencia el régimen se cae y a este régimen le queda poco tiempo dicen ellos ellos no saben que el régimen es un pueblo unido y consciente que no va a traicionar el legado de Chávez y que va a construir el socialismo sobre la base de las ideas humanistas democráticas que esta revolución ha sabido cultivar bueno compañeros hay otros temas importantes que están en la coyuntura un tema que nosotros no podemos dejar banalizar es el tema de este joven Snowden hay que investigar porque uno pregunta y poca gente sabe que es Snowden a veces creen que es la marca de un refresco no se Snowden es un fenómeno que expresa algo que esta pasando en la juventud estadounidense algo esta pasando que un joven de 29 años es capaz de dejar todo de dejar su familia de dejar su tranquilidad para rebelarse lo que ha hecho ese joven Snowden es la rebelión de la verdad alguna gente tiende a desconfiar ¿no? porque son personas como Juliana Sanz y Snowden que trabajaron adentro del entramado de servicios de espionaje de inteligencia contra inteligencia del imperio estadounidense y sus aliados en el mundo para controlar el mundo al final uno se pregunta ¿por qué ellos hacen eso? ¿por qué un país es capaz de constituir un sistema con satélites y distintas vías tecnológicas de comunicación para controlar la información del mundo? ¿por qué ustedes creen que un país lo hace? ¿qué pasaría si Venezuela tú se lo preguntaba pero no colocando a Venezuela Walter en estos días ¿qué pasaría si cualquier otro país del mundo en este caso un país modesto como el nuestro somos un país modesto 28 millones de habitantes con la mayor riqueza petrolera del mundo con la mayor riqueza moral que se conozca que es el bolivaranismo y el chavismo somos una potencia moral energética ética y política ya somos una potencia ética y política Venezuela amada y querida en el mundo con una imagen con dos imágenes Bolívar y Chávez que son la carta de presentación de la Venezuela del siglo XXI ¿qué pasaría si esta Venezuela modesta sencilla que somos bueno nos entrará la locura y se descubriera un día que Venezuela espía no digamos al mundo que Venezuela espía a sus vecinos de América Latina y del Caribe ¿qué creen ustedes que sucedería en el mundo? ¿verdad? se armaría el escándalo del siglo bueno se convocaría el Consejo de Seguridad de la ONU seguramente bueno ahora este joven ha denunciado que los Estados Unidos de Norteamérica ha instalado un conjunto de servicios uno de ellos que lo puso en funcionamiento a través de la compañía Berison ¿no? compañía telefónica de los Estados Unidos en el año 2006 para espiar las llamadas telefónicas que entraban y salían de los Estados Unidos otro sistema llamado PRISM P-R-I-S-M que fue puesto en marcha en el año 2008 este sistema ustedes saben que hace recolecta los datos atención recolecta los datos de correos electrónicos fotos fotos videos chat redes sociales tarjetas de crédito etcétera etcétera en el mundo entero no se salva nadie y este joven de 29 años ha dado los primeros elementos bueno cualquiera cree que esto es una novela ¿no? de George Orwell o no se cualquier escritor que haya imaginado el control del mundo por un solo centro bueno este centro de vigilancia llamado PRINS autoriza a un organismo llamado NSA de los Estados Unidos que es el gran poder de inteligencia en los Estados Unidos no es la CIA en este momento ni el Pentágono ah ahí está Walter que conoce bastante de esto ¿no? y al FBI a acceder a los servidores de las nueve principales empresas de internet ellos acceden libremente todos los días a toda hora a los servidores de Microsoft Yahoo Google Facebook Pactact AOL Skype YouTube y Apple ¿alguno de ustedes tiene algún correo electrónico con ellos? ¿no? dice Edward Snowden que está en este momento como la película terminal está viviendo en el aeropuerto de Moscú y yo quiero a nombre del pueblo de Venezuela felicitar al presidente Rafael Correa por lo valiente que ha sido el día de hoy al denunciar las preferencias arancelarias de los Estados Unidos que lo amenazó que si le daba que si le daba el asilo humanitario a Snowden le quitaba las preferencias presidente Correa dijo quédense con sus preferencias y yo le digo compañero Rafael Correa cuente con nosotros para que vayamos juntos para todo el apoyo que haga falta y yo le he dicho ustedes saben cuando uno va a una fiesta que no lo han invitado lo llaman a uno aquí en Venezuela arrocero yo no soy arrocero en este caso pero como se nombró a Caracas a Venezuela a nosotros una vez nos ha solicitado asilo humanitario para Snowden ¿no? pero yo le digo al mundo entero si este joven Snowden necesita la protección humanitaria y él cree que puede venir a Venezuela etcétera etcétera y los etcétera interprétenlos ustedes Venezuela está a la orden para proteger a este valiente joven de manera humanitaria y para que la humanidad sepa la verdad y para que esto se acabe ahí salió a la derecha los patiquines los pelucones del fascismo venezolano diciendo Venezuela no puede hablar de ese tema no, ¿cómo va a ser eso con los Estados Unidos? y después de la reunión de Howie y Kerry no la reunión de Howie y Kerry fue para decirle a Kerry Venezuela es bolivariana es chavista es autónoma es independiente ustedes nos respetan nosotros los respetamos no fue para hacer ningún pacto señor patiquín claro que sí que queremos buenas relaciones sí pero que no nos espiden queremos buenas relaciones con Estados Unidos sí pero que no espiden al mundo a que nos callemos la boca el gobierno mundial sí sí a todo el gobierno mundial nosotros los bolivarianos los chavistas podríamos permitir que se imponga el gobierno mundial y nos dominen nos espiden nos controlen y nos saquen y vengan a controlar nuestra patria por favor y ese tiempo se acabó miren lo que dice Snowden aquí de la agencia de seguridad nacional national security agents por eso se escribe NSA en inglés en español sería ASN agencia de seguridad nacional grábenselo aquí tiene más poder que la CIA el pentágono y todo y depende de la clase blanca directamente dice Snowden la NSA explicó Edward Snowden Snowden perdón ha construido una infraestructura que le permite interceptar prácticamente cualquier tipo de comunicación con estas técnicas la mayoría de las comunicaciones humanas se almacenan para servir en algún momento para algún objetivo determinado así como tenemos grandes medios por la nueva tecnología de esta época para comunicarnos en tiempo real y hacer mil cosas así ellos también lo utilizan para su poder para el control dice Snowden igualmente la agencia de seguridad nacional cuyo cuartel general se halla en Fort Meats Maryland Estados Unidos es la más importante y la más desconocida de las agencias de inteligencia norteamericana es tan secreta que la mayoría de los estadounidenses ignoran su existencia una de las especialidades es espiar a los espías espías contra espías espías a todo el mundo no pero particularmente a los espías o sea a los servicios de inteligencia de todas las potencias amigas o enemigas como las quieran calificar durante la guerra de las Malvinas en 1982 ya 82 hace 31 años en abril se cumplió en 31 años la NSA descifró el código secreto de los servicios de inteligencia argentinos haciendo así posible la transmisión de información crucial a los británicos sobre las fuerzas argentinas no es ciencia finción es la realidad dice Snowden Snowden el presidente Barack Obama está abusando de su poder yo no quiero vivir en una sociedad que permite este tipo de actuaciones protectó Snowden cuando decidió hacer sus impactantes revelaciones además Snowden más adelante dice cuando te das cuenta que el mundo que ayudaste a crear va a ser peor para la próxima generación y para las siguientes y que se extienden las capacidades de una arquitectura de opresión arquitectura de opresión comprendes que es necesario aceptar cualquier riesgo sin que te importen las consecuencias es una rebelión de la juventud que no quiere que este tipo de cosas se consoliden en el mundo y nosotros tampoco queremos que este tipo de cosas se consoliden por eso es tan importante que la Venezuela independiente la Venezuela bolivariana siga avanzando en la construcción de los nuevos valores de patria que vaya fortaleciendo las capacidades nacionales e internacionales para defender su verdad la verdad de nuestra patria para llevar nuestra verdad más allá de nuestra frontera y para que esta batalla por la democracia por la verdad por la libertad por el derecho a la dignidad de nuestros pueblos la sigamos ganando la sigamos ganando el comandante Chávez nos dejó el juego ganando nos entregó la pelota a todos no vaya a creer que me la entregó a mi solo hay gente que puede pensar eso un gigante como él es insustituible ustedes saben lo hemos dicho una y mil veces y es insuficiente porque al pasar del tiempo uno va despertando todos los días despiertas a la realidad yo he sentido en la calle eso déjeme decirlo que mucha gente y hombres y mujeres del pueblo están despertando la realidad de que no lo tenemos físicamente yo lo he sentido en la conversación con mucha gente porque nosotros ustedes saben tenemos estamos en junio ¿verdad? tenemos nueve semanas apenas de que María me puso la banda junto a Diosdado allá en la Asamblea Nacional y tenemos ocho semanas en gobierno de calle hemos recorrido prácticamente todo el país y hemos pulsado el sentimiento y la conciencia nacional la hemos tocado con nuestras manos sabemos lo que piensa el pueblo en qué está de acuerdo en qué no está de acuerdo qué está dispuesto a hacer qué critica qué no critica yo les puedo decir como una gran conclusión de esta primera jornada de gobierno de calle tenemos un pueblo despierto tenemos un pueblo con ganas de construir revolución tenemos un pueblo leal a Chávez tenemos un pueblo compenetrado con la construcción real verdadera todos los días de la revolución bolivariana tenemos un pueblo dispuesto dispuesto a dar su vida por esta patria es lo que uno encuentra en las calles un pueblo trabajando ahora tenemos un pueblo también exigiendo exigiendo rectificación a fondo de nosotros nosotros hemos emprendido batallas importantes importantes no sólo el gobierno de calle patria segura en la calle es poco lo que se conoce del milagro de patria segura muy poco yo les pido a ustedes que hagamos más para que se conozca más porque mientras más se conozca valga todas estas repeticiones y expresiones que he hecho mientras más se conozca más se entusiasma el pueblo por vivir en paz por convivir y además más reconocimiento va a haber a esos muchachos que están en la calle a esos tenientes primeros tenientes capitanes mayores tenientes coroneles que están en los barrios allí con la gente amanecen tomándose el café con la gente y cuidándola protegiendo al pueblo el ejército de Bolívar y de Chávez está desplegado en patria segura quizás habría que dar a conocer un poquito más un pelín más de las historias cuando pudieran hacerse documentales películas y novelas del amor creciente que hay entre la fuerza armada y el pueblo en patria segura en la calle realmente es impresionante también hemos emprendido batallas importantes contra el burocratismo no suficientes hasta ahora contra el burocratismo contra la indolencia contra la flojera la indolencia compañeros tenemos un proyecto tenemos recursos y no sé hay unos funcionarios que como que no ven la cosa somos muy buenos para hacer proyectos eso es algo bueno eso no es malo hace 10 años no era así costaba para que surgiera un proyecto hoy surgen miles de proyectos y uno se trae 200 carpetas del interior del país con proyectos de todo tipo recursos afortunadamente gracias a Dios de manera modesta tenemos estos dicen que el estado está quebrado estarán quebrados ustedes moralmente están quebrados ustedes que no tienen idea el estado es fuerte y va a ser más fuerte cada vez yo se los digo yo de estos temas los había estudiado poco porque ustedes saben que yo estaba dedicado a las tareas internacionales pero el comandante Chávez dejó las cosas organizadas de una forma bueno pues tremenda ambidables realmente tenemos proyectos tenemos recursos y la capacidad para desplegarlos y hacerlo ahí estamos fallando fallando y bastante compañeros por eso tenemos que reforzar le he dicho a la almiranta compañera Carmen Meléndez tenemos que reforzar ese poderoso cuerpo de inspectores e inspectoras presidenciales y del pueblo inspector del pueblo vigilando del pueblo construyendo también nosotros hay que darlos a conocer exactamente que el pueblo los tenga en sus manos ubicados es parte del esfuerzo de la segunda jornada de gobierno de calle que vamos a ir a ver como van los proyectos que aprobamos si las autopistas las carreteras la vialidad arrancó si los hospitales que tenían problemas se resolvieron si se están construyendo las escuelas los liceos y la lucha contra la corrupción dice la derecha fascista que si llevo yo la lucha contra la corrupción a su plena y total vigencia nos vamos a quedar sin gobernar sin nadie con quien gobernar si ustedes son los bandidos como van a decir eso ahí está el bandido este el de los cheques convicto y confeso violó todas las leyes agarren las leyes del país láncelas así para el aire y caen abiertas ese artículo lo violó la ley de la contraloría la ley del consejo nacional electoral la ley de las campañas electorales la ley del CENIAT la ley de todas las leyes las violó violó la constitución miles de millones de bolívares en sus cuentas en sus arcas y él dice como Pablo Escobar Gaviria que era para los pobres que era para darle balones a los muchachos porque jugaron fútbol etcétera si algo logró el comandante Chávez fue liberar este palacio presidencial de mercaderes y ladrones este palacio quedó limpio de negociantes mercaderes y nosotros tenemos la responsabilidad de mantenerlo limpio púlculo no solo este palacio comandante Chávez logró constituir un equipo de hombres y mujeres dedicados a la patria por eso yo los defiendo permanentemente ministros ministras algunos cometerán un error de una declaración que no debía dar o no sé o tanto trabajo no sé tanto trabajo porque trabajan oyeron dejan a la familia dejan todo lo dejan todo los viceministros también aquí hay varios viceministros lo dejan todo no vemos ni a nuestros hijos aquí está el hijo de Ernesto Villegas por ejemplo Ernesto para poderlo ver lo tiene que traer para los actos ¿ah? María para poder ver a su papá tiene que venir para acá o perseguirlo en las marchas en las cosas así somos nosotros entregados anegadamente en la ética chavista en la moral chavista trabajando errores cometemos claro que sí comandante Chávez logró establecer un alto mando de dirección del gobierno fundamental y esencialmente practicantes de una ética de trabajo de honestidad de transparencia se le podrá criticar a algunos de los compañeros y a mí mismo cualquier cosa claro que sí mira que tú dijiste esto en el campo de la política en el campo de la gestión en el campo a veces a uno hasta le cae mal a alguien personalmente ¿verdad? como decía el comandante no somos moneditas de oro en el campo de lo personal inclusive porque este dice burro a alguien le debe caer mal eso que yo diga burro ¿verdad? seguro más de un chavista decir no debe decir eso ¿verdad? mira y dice Silvia no está de acuerdo que yo lo diga por eso que estoy diciendo ahora lleguemos a la casa y me dice ¿por qué tú dices eso? Silvia es muy crítica siempre siempre ha sido así tienen criterios propios ¿no? sobre la política y la revolución pero tenemos así como en el alto mando de la oligarquía y la burguesía fascista de la derecha venezolana no hay hueso sano aquí hay revolucionarios y revolucionarias ahora en los organismos en algunas responsabilidades ustedes saben hemos iniciado una batalla es compleja es muy difícil a veces toca lo humano no es fácil ¿verdad? pero el comandante Chávez nos enseñó que deberíamos ser implacables que tenemos que ser implacables yo le hago un llamado a la honestidad a todos los hombres y mujeres que tienen responsabilidades públicas y a todo el pueblo es lo primero que hago así como en el caso de la convivencia y la lucha contra la criminalidad he sido capaz tomando las palabras del comandante Chávez en Petare el 28 de julio pasado de llamar a los muchachos que tienen las armas y a los grupos que están en el delito a entregar sus armas y las están entregando y a venirse aquí a trabajar a vivir a hacer deporte cultura a convivir con su comunidad y a dejarse de eso yo le hago un llamado en el mismo tono a todos los hombres y mujeres que tienen responsabilidades estén donde estén en el organismo que estén y a todo el pueblo a que actuemos de manera honesta con una nueva ética yo digo la ética chavista que es una ética cristiana de apego a la honestidad a los valores propios de la venezolanidad más profunda la lucha va con todo y yo les pido apoyo a los comunicadores sociales y a las comunicadoras sociales y a todo el pueblo en esta lucha contra los fenómenos de la corrupción en el estado en la política y contra los fenómenos de la corrupción en el campo de la burguesía también sea cualquier sector de la burguesía la burguesía podrida que hace política desde la derecha fascista y que es capaz de todo como cualquier otro sector porque para que hay una persona que en un puerto o una aduana reciba su mascada a quien se la está dando ahí en el CENIAT por denuncia de José David e investigación que traíamos capturamos nada más y nada menos que el jefe de la aduana de La Guaira ustedes saben ¿verdad? eso se sabe poco lo capturamos y a veces se olvida debería saberse mucho y por qué lo capturamos y hacerse la historia y que la gente conozca ah bueno lo capturamos con las manos en la masa y un poco de plata varias maletas de dinero y toda la gente que trabaja con él ah pero ¿quién le dio la plata? la otra vez un empresario me decía pero es que uno para traer cualquier cosa a Venezuela tiene que pagar tenemos que limpiar eso o nos cruzamos el brazo apagamos la luz y nos vamos nos entregamos bueno yo llamo al pueblo a todos a los trabajadores a la honestidad a empezar una nueva vida el que no la tiene que la empiece y a que nosotros y ustedes me acompañen y digo ustedes me acompañen porque yo tengo una responsabilidad ¿verdad? que tengo que cumplir y la quiero cumplir y además la responsabilidad es doble porque todas estas órdenes fueron dadas por el comandante Hugo Chávez cada una de estas cosas ustedes no saben las horas que yo paso pensando en detalles de tantas cosas algunas quedaron escritas en la libretica negra de todas las notas pero otras están aquí punzando el cerebro y el corazón todos los días de las tareas urgentes que él en los últimos dos años no pudo asumir y las veía y las veía cuando estaba en La Habana de lejos las veía cuando estaba aquí las veía pero bueno lamentablemente el cuerpo físico que tenía no dio más allá a la fuerza esa espiritual gigante que él tenía nos toca a nosotros ahora hacerlo ahora a nosotros a nosotros bueno no solamente en el CENIAT en INDEPAVI yo quiero felicitar al compañero Alejandro Fleming ministro de comercio al compañero Eduardo Saman nuevo presidente de INDEPAVI la conformación de los equipos que ellos han hecho conjuntamente el trabajo que están haciendo si se puede si se puede hoy por una investigación que se venía haciendo está preso por actuaciones ya de la fiscalía el exgobernador de Huarico Gallardo una larga investigación se hizo yo tengo aquí la lista de personas que lamentablemente digo yo porque cuando llegan estas informaciones uno tiende a no creerlas Luis Gallardo de Huarico es gobernador hasta hace unos meses y así van a caer todos los que estén metidos en cosas raras más allá del afecto personal que uno pueda tener sobre una persona tenemos que ir a fondo en este combate sin chantaje de ningún tipo y nosotros tenemos que tener un país no habrá socialismo jamás si no tenemos un país y un estado que funcione con honestidad con transparencia que todos confiemos que le preste servicio como estado al pueblo que le tiene que prestar sea en la salud o sea en una aduana o sea en la educación o sea en lo que sea pues en la cédula que te vas a sacar en un pasaporte la corrupción es eminentemente capitalista sus razones están basadas en el lucro lo decía el comandante Chávez cuando comparaba a Judas Iscariote con bueno lo peor de la antimoral cristiana de la antimoral anticristiana perdón Judas Iscariote decía el comandante y bueno en el mundo cuando lo decía la gente se despertaba nosotros también porque él tenía una inteligencia que iba concatenando los hechos de la historia larga de la universidad de la historia universal de la humanidad y es así que de socialista bolivariano chavista y revolucionario tiene el guiseo la robadera que alguien me lo diga pues ese es el camino de la revolución ese es el camino de la construcción de la patria a despertar pues vamos a despertar ustedes saben que le dolía al comandante Chávez ver que en las encuestas aparecía la corrupción como el décimo problema con dos por ciento decía no puede ser será que nuestro pueblo se está acostumbrando o no sé subestimando la lucha por los valores que deben regir en la patria era una preocupación así que lamentable decir esto fueron detenidos Luis Enrique Gallardo y un grupo de personas que trabajaban diversos delitos especulado doloso propio malversación específica de fondos públicos concierto de funcionario público con contratistas bueno etcétera ya les tocará a ustedes conocer y comunicar esta circunstancia estos eventos que están en pleno desarrollo van en pleno desarrollo de verdad nosotros aspiramos una Venezuela de paz una Venezuela honesta una Venezuela de trabajo pues en función del socialismo solo el socialismo verdaderamente podrá garantizar las condiciones espirituales morales políticas materiales humanas para poder compartir una vida de felicidad de convivencia verdaderamente democrática la democracia de verdad verdadera la verdadera democracia solo puede existir en el socialismo un pueblo empoderado un pueblo de iguales cada vez más de iguales y un pueblo libre por la educación y la cultura que vaya adquiriendo en estos procesos de revolución de la conciencia un pueblo consciente un pueblo sabio un pueblo culto es el único pueblo que puede ser verdaderamente libre y puede ejercer su facultad política que la democracia le entrega así que queridos compatriotas compañeros antes de terminar yo quiero felicitar a Ciudad Caracas y al correo de Lorinoco por este tremendo trabajo que hicieron que publicaron el día de hoy Chávez comunicador ojalá pudiéramos encartar esto seguramente que podemos abre la toma no lo vayas a abrir mucho o sea el telepronder lo hizo el equipo del Min si ojalá pudiéramos encartar esto y llevarlo como vamos a empezar las visitas casa por casa mira aquí está la foto del Hugo Chávez del 99 2000 de verdad es una belleza estuve viéndolo ojeándolo Hugo Chávez con miren alguien puede dudar que el comandante Chávez es el gran comunicador del siglo XXI aquí está lo recuerdo yo estaba nuevecito como canciller fue la vez que me detuvieron cuando él me dejó allá aquí está cuando dijo huele azufre ahorita lo vimos en el video después él me dejó por allá y antes cuando se subió al avión me dejó para unas actividades con Arias Cárden que era embajador y me dijo Nicolás cuido te meten preso dicho y hecho a las 24 horas cuando trataba de regresar a Venezuela me dejaron preso en el aeropuerto de Nueva York veía más allá está una belleza ojalá pudiéramos el domingo encartar este en los principales periódicos de circulación nacional verdad para que medio millón de venezolanos un millón de venezolanos le pueda llegar a su hogar este encartado y así para terminar y mientras llega el domingo yo quiero pedirle y decirle a todos los compatriotas que nos escuchan en Venezuela y más allá a través de Telesur yo voy a pedir para terminar este acto hermoso de entrega de los premios nacional de periodismo a los distintos comunicadores y comunicadoras de la patria y particularmente al gran comunicador del siglo XXI comandante Hugo Chávez yo voy a pedir en cadena democrática popular y liberadora nacional de radio y televisión que transmitamos en cadena el video Chávez comunicador del siglo XXI que compartimos hace unas dos horas cuando empezaba este evento Chávez comunicador del siglo XXI bueno muchas gracias compatriota muchas gracias hermanos y hermanas hasta la victoria siempre vamos a perder el video Chávez comunicador del siglo XXI muchas gracias la batalla por la patria emprendida con honor cuyo impulso del amor fue mucho más que un momento por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital tendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor luego de un tiempo recluso suma de luz y verdad al salir en libertad recorriste tu patria en pleno el movimiento bolivariano revolucionario 200 va a la calle a la carga a tomar el poder político en Venezuela y al asumir el poder que el bravo pueblo te diera juraste hiciste moribunda aquella constitución juro delante de Dios juro delante de la patria juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución haré cumplir impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la república nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos lo juro por radio y luego tv sincero y claro siempre las distancias acortaste y en cada fin de semana atendíamos tu aló presidente que digan lo que digan ya no me importa lo que digan especialmente los compañeros de mi oficio yo estoy en batalla y como hay tanta batalla a nivel de los medios de comunicación pues entré en la batalla señores yo hoy entro en la batalla comunicacional y ahora pues como gente de estado y como ciudadano tengo el derecho a la libertad de expresión usted va a hacer campaña le queráis una pregunta que te voy a hacer alguien ha dicho que yo no puedo hablar tampoco pero va a ir cada once tiene su trece ese fue tu día gigante hago un llamado sobre todo y agarro la cruz hago un llamado a los dueños de los medios de comunicación por Dios reflexionen pero de una vez que este país también es de ustedes la información siempre llegaba oportuna clara y plena al pueblo siempre brindabas tus orientadoras cadenas bueno tareas revolucionarias la información es vital hay que seguir insistiendo en eso la información la orientación al pueblo a los militantes la defensa más constante un dictado relevante fértil siembra de valores población que se convierte de tus líneas seguidores ahora estas líneas no vienen con el bate sino que son las líneas de la mente y llevan la fuerza de las ideas y la fuerza de la pasión patria que como fuego llevo en el alma y llevamos en el corazón máxima cumbre de luces y en el corazón del imperio sentenciaste con la voz de moral huele a sufre pero Dios está con nosotros desde un terreno virtual el combate fue sin par sin escándalo y barullo con el verbo y la palabra al twitter hiciste tuyo presidente a lo largo de la tarde ha rodado vía internet que el presidente Hugo Chávez tiene una página un usuario en twitter que es arroba chávez candanga esta página hasta el momento tiene 8 mil 420 seguidores nosotros quisiéramos que usted nos confirmara si en efecto este usuario que aparece registrado en el twitter es el presidente de Hugo Chávez cuando empezamos el programa tenía 3 mil ya ahorita va por 8 mil 420 en tiempo real que estamos revisando en estos momentos el twitter y no lo habíamos anunciado si no lo hemos anunciado usted irá presidente ah claro mira bueno ya se empezó a rodar no voy a adelantar por aquí secretos Chávez no solo nos devolviste a la patria sino que nos invocaste a quererlo nos enseñaste a usar responsable y éticamente los distintos medios de comunicación gracias compañero vuela alto arañero como tú solo lo supiste hacer siempre manteniendo con la verdad a tu pueblo hoy tenemos patria que nadie se equivoque hoy tenemos pueblo que nadie se equivoque hoy tenemos la patria más viva que nunca ardiendo en llama sagrada en fuego sagrado solo me resta decirles con las buenas noches a las 10 y 10 minutos de esta noche del sábado hasta la victoria siempre independencia y patria socialista viviremos y venceremos y venceremos viva venezuela viva esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela y venceremos de la República Bolivariana de Venezuela